En esta clase número 6 de teoría vamos a ver los distintos tipos de métodos que existen dentro de las clases. Vamos a ver también cómo los objetos pueden contener a otros objetos internamente. También vamos a ver lo que es la encapsulación, tanto de atributos como métodos. Y también vamos a ver lo que es la herencia. Voy a tratar de ser lo más técnico y simplista posible porque voy a utilizar muchas palabras técnicas y por eso se pueden confundir. Pero más que nada esto tiene que ver con la parte práctica. Entonces nosotros sabemos que para crear métodos tenemos que primeramente crear la clase. Y dentro de esa clase vamos a agregar funciones con la palabra reservada def. Entonces cuando nosotros vamos creando funciones dentro de una clase ya no pasan a ser funciones como tal, sino que se pasan a llamar métodos. Porque justamente qué es lo que puede hacer ese objeto. Por lo tanto, las funciones normales que veníamos trabajando dentro de una clase son los métodos de instancia. Por lo tanto, en Python nosotros podemos tener tres tipos de métodos. Métodos de instancia que son los normales con los que veníamos trabajando normalmente. Y después están los métodos de clase que utilizan un decorador que se llama class method. Y después tenemos los métodos estáticos que utilizan un decorador que se llama static method. Este sería el decorador. Con ese arroba, seguidamente el nombre del decorador. Por lo tanto, repasando un poco lo que veníamos viendo. Nosotros creamos una clase. En este caso se llama clase también. Y dentro de esa clase vamos a agregar una función. Esta función de acá. Esa función ya no pasa a llamarse función, sino se llama método. Por lo tanto, ponemos def, seguidamente el nombre del método, que en este caso se llama método también. Y siempre el primer argumento o parámetro que tiene que recibir ese método es el self, que hace referencia al objeto que nosotros creamos. O a la instancia. Por lo tanto, esto va a ser cualquier operación. En este caso, retorna método normal. Hasta ahí eso es todo lo que veníamos trabajando sin ningún problema. Por lo tanto, nosotros vamos a crear un objeto. Que se va a llamar mi clase. Que va a ser una instancia, justamente, de la clase clase. Por lo tanto, cuando nosotros instanciamos, o sea, hacemos el objeto, lo creamos. Este objeto vamos a llamar al método que está definido dentro de la clase. Así es justamente lo que está acá. Entonces, ¿cuáles son las características o las particularidades de hacer esto? Bueno, que los métodos de instancia o los métodos comunes reciben como parámetro de entrada al self. Como les dije anteriormente, siempre el primer parámetro va a ser el self. Y seguidamente nosotros podemos poner n cantidad de argumentos o parámetros que le queramos pasar a ese método. Seguidamente, bueno, otra característica de este método de instancia o método común es que puede acceder y modificar los atributos del objeto y también a los atributos de la clase. También puede acceder a otros métodos, o sea, los puede llamar, los puede invocar. Y bueno, también otra particularidad que tiene es que desde el punto, desde el self, o sea, del objeto self, se puede acceder a la clase. Por lo tanto, si hacemos un repaso de esto, venimos acá. Yo voy a crear, por ejemplo, para dar el ejemplo, class persona. Nosotros sabemos que esto es el constructor, en este caso no lo vamos a utilizar, directamente vamos a poner un método cualquiera. Siempre tiene que recibir el primer argumento, el self, y acá podemos poner n cantidad de argumentos que queramos que reciba. Acá podemos poner genérico, en realidad, para que tenga más sentido una clase genérica. En este caso tiene un método cualquiera, y este puede recibir, por ejemplo, el nombre de la persona. Entonces, acá vamos a retornar, vamos a decir hola, y vamos a poner más el nombre. O sea, vamos a hacer una concatenación. Entonces, por lo tanto, vamos a poner g igual a genérica, así como está. Y entonces, para llamar ese método, tenemos que poner g punto, método cualquiera, en este caso le voy a poner nombre, mi nombre, en este caso, que es facult. Entonces, aquí lo voy a poner dentro de un print, porque está retornando algo. Así que esto lo voy a ejecutar, python3, clases.py. Si se fijan, acá dice hola Facunda. Y básicamente, lo que hicimos acá es crear una instancia, en este caso el objeto g. Y el objeto g tiene este método, que se llama método cualquiera. Y nosotros le pasamos un argumento, y retorna este mensajito. Si yo le quito el self, esto no va a funcionar. Me va a dar un error. Si se fijan, aquí abajo, a ver si lo puedo subir. Ahí dice type error, dice el método cualquiera necesita un argumento posicional, pero en este caso es porque le falta el self. Por lo tanto, acá voy a poner self. Lo que pasa es que cuando yo borré el self, él toma este primer argumento, que se llama nombre, lo está tomando como si fuera el self. Por lo tanto, acá si yo coloco nombre, y yo le conozco parámetro, esto va a funcionar igual. Pero por convención, siempre por convención, si se fijan, esto funciona siempre por convención, el primer parámetro va a ser self. Siempre por convención. Y es lo que significa a sí mismo, o sea, hace referencia al objeto. Entonces, acá ya no es parámetro, entonces le voy a poner el nombre. Y ahí va el nombre. Bueno, escribí mal, ahí va. Y esto funciona igual. Entonces, volviendo a la teoría, esto ya lo sabemos hacer. Ahora, si yo tengo los métodos de clase, ¿qué es la diferencia entre un método de clase y un método de instancia? Que es lo que veníamos trabajando anteriormente. Que a diferencia del método de instancia, solamente los métodos de clase pueden acceder a los atributos de la clase y a los métodos de clase. O sea, no puede acceder a lo que tenga que ver con la instancia en sí. O sea, repasando esto. Vamos a crear un método cualquiera, pero este método va a ser un método de clase. Por lo tanto, le tenemos que colocar este decorador por encima, para que Python interprete que es justamente un método de clase. Y ahora, por convención, no se utiliza el self. Ahora se utiliza cls, que significa clase. Entonces, también tiene otra particularidad este método de clase, que no hace falta hacer la instancia para poder utilizarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si volvemos aquí al Visual Studio Code, voy a bajar esto un poco más. Por ejemplo, esto va a ser una clase genérica. Entonces, acá yo voy a poner def método de instancia. Instancia, acá le voy a poner self. Y acá, seguidamente, le voy a poner, simplemente voy a poner return método de instancia. Y ahora yo voy a crear un método de clase. Def, y voy a poner método de clase. Y acá le vamos a colocar cls por convención. Y acá ponemos el arroba y ponemos class method. Por lo tanto, hemos creado un método de clase. Si se fijan, yo voy a poner acá, en este caso, voy a poner un atributo de clase. Que se va a llamar, por ejemplo, voy a tener por valor facundo. Entonces, por lo tanto, fíjense. Esto lo voy a quitar. Voy a poner self.atributo de clase. Y acá, voy a hacer return cls.atributo de clase. Si esto lo ejecutamos, o sea, hacemos un objeto, en este caso, genérico1, igual a genérico. Así. Si se fijan, yo voy a poner, por ejemplo, print. Y voy a decir genérico1. Y voy a poner el método de instancia. Método de instancia, lo llamo o lo invoco. Y esto funciona sin ningún problema. Ahora, si yo pongo print, genérico1, punto, método de clase. De clase, ahí va. Esto también funciona sin ningún problema. Pero, ¿cuál es la particularidad? Que no hace falta que yo haga esta instancia. Entonces, yo puedo poner acá, genérico. Bueno, genérica, punto, método de clase. Si lo ejecutamos, funciona igual. ¿Por qué funciona igual? Bueno, porque el método de clase puede acceder justamente a lo que está dentro de la clase. Pero, ¿qué pasa si yo aquí en classMethod, yo agarro y pongo método de instancia? Fíjense. Pongo método de instancia. De esta manera. Y lo ejecuto. Y ahí me tira un error. Justamente me tira ese error porque, o sea, obviando esto, vamos a quitar, volvemos acá. Si se fijan, me dice type error, me dice el método de instancia. O sea, justamente el método de acá requiere un argumento posicional, que en este caso es el self. Que acá yo no se lo estoy pasando. Por lo tanto, el método de clase no puede utilizar este método, pero sí puede agarrar y utilizar otro método, que sea un método de clase. En este caso, otro método de clase. Ese va a ser el self. Y acá, return, vamos a poner otro método de clase. Y lo ejecutamos. Bueno, me sigue tirando este error. Porque acá lo estoy llamando a este método. Voy a poner otro método de clase. Y ahí sí funciona, sin ningún problema. Por lo tanto, entendiendo esto, sabemos que cuando diga método de clase, solamente puede acceder a esto de aquí. A los atributos de clase y solamente a otros métodos que tengan este decorador. Y no hace falta crear la instancia. Cuando yo pongo genérica y pongo así con estos paréntesis, lo que estoy haciendo es una instancia. Si yo lo quito, yo estoy llamando solamente a la clase. Y cuando yo le ponga el puntito, solamente voy a poder acceder tanto a los atributos de clase como a los métodos de clase. A los que están acá. Si se fijan, yo voy a poner acá genérica.atributo de clase. Y va a funcionar sin ningún problema. Y si yo coloco un método de clase, en este caso va a ser método de clase. Si yo lo llamo, también funciona sin ningún problema. Y encima llama a otro método de clase. Hasta ahí esa sería la diferencia entre un método de instancia. Volviendo a la teoría. Entonces ya sabemos más o menos para qué sirve un método de clase. Y ahora tenemos los otros métodos que son los métodos estáticos. A diferencia del método de instancia y el método de clase, el método estático básicamente no puede acceder a nada. Es como una función más de Python, una función común. Pero ¿cuál es la idea de utilizar un método estático? Se da muchas veces de la situación, de dar un contexto a lo que se está trabajando. Entonces en vez de tener funciones sueltas por todos lados, lo que se puede hacer es crear una clase. Que por ejemplo se llame class. Servicio usuario, para dar el ejemplo. Y dentro de servicio usuario, tenemos un montón de métodos estáticos. Que por ejemplo llaman a una base de datos, llaman a otros módulos de Python. Por lo tanto, como para no tenerlos todos separados. Tenerlos todos agrupados y que se entienda mejor el contexto. Normalmente se utilizan esos métodos estáticos. Por lo tanto sabemos que un método estático no recibe ni el self ni el cls. Esa es una particularidad que tiene. Si se fijan acá no recibe ni el self ni el cls. No pueden modificar ningún atributo de clase que esté acá adentro. Tampoco no pueden modificar ningún atributo de instancia. Tampoco puede llamar a otros métodos. Tanto de método de clase como método de instancia. Solamente puede aceptar parámetros. O sea, recibe parámetros y nada más. Hace algún proceso. Por lo tanto es algo muy importante tener en cuenta. De los métodos estáticos es esta característica que dice. Se pueden ver con funciones normales. Pero ligadas a una clase concreta. Esa sería la definición exacta de un método estático. Si lo vemos ahora a nivel de código. Si volvemos acá. Esto lo voy a dejar así. Y como está. Ahí va. Por lo tanto acá yo voy a poner. Yo voy a poner soy un método de clase. Y acá voy a poner static method. O sea, justamente un método estático. Y vamos a decir método estático. Y él solamente no va a recibir ni un CLS ni un self. Solamente él va a recibir argumentos que yo le quiera pasar. En este caso. Método estático. Por ejemplo vamos a poner saludar. ¿Sí? Y de saludar va a recibir el nombre de la persona. Y acá vamos a retornar. Hola. Vamos a poner el nombre. Por lo tanto. Si hacemos un print. Genérica. Punto. Vamos a decir saludar. Este saludar va a recibir solamente el nombre. Yo voy a poner Facundo. Voy a hacer un clear. Y van a ver que dice hola Facundo. O sea. Funciona sin ningún problema. No le tuve que pasar el self. No le tuve que pasar nada. Por lo tanto. Si le colocamos el self. Por dar el ejemplo. Y yo coloco esto. Self. Y yo sé el punto. No sé. Atributo de clase. Para ver que hace nada más. Voy a poner return. Y en este caso lo voy a sacar. Solamente lo dejamos así. Para ver que. Me toma un error. O sea. El Python no entiende. Que es lo que yo estoy haciendo. Porque básicamente. No puede acceder. A nada de la clase. Por lo tanto. Es un método estático. Es como que yo creo una función acá afuera. Que se llame saludar también. Es equivalente a esto. O sea. No tiene ninguna magia rara. Simplemente. Es un método estático. No tiene ni el self. Y el CLS. Y no puede llamar a tributo de clase. Y no puede llamar a otro método. Ahí muere. El static method. Ahora. Volviendo a la teoría. Nosotros tenemos los métodos mágicos. Ahora. ¿Sí? Los métodos mágicos. Son conocidos en inglés. Como dandel methods. O sea. Métodos con doble guión bajo. Son métodos especiales. Con nombres fijos. Que usan guiones bajos. O sea. Dobles guiones bajos. Tanto al principio. Como al final. Básicamente. Ahí viene la definición de dandel. Init dandel. ¿Sí? Se lo conoce también como métodos dandel. La idea justamente. De estos métodos mágicos. Es que nosotros no podamos acceder a ellos directamente. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque en realidad. Están justamente pensados. Para que Python los interprete. Y no nosotros. ¿Está? Entonces. Lo mágico. Es que no tienen que involcarse directamente. O sea. La invocación se realiza internamente. La hace Python. Entonces. Nosotros cuando creamos una instancia de una clase. Python va a llamar a esos métodos mágicos. Y va a construir el objeto. En base a lo que nosotros vayamos definiendo. Por ejemplo. Tenemos un método mágico. ¿Sí? Que se llama el add. O sea. Nosotros realizamos la operación suma. ¿Sí? Si se fijan. Lo que nosotros estamos haciendo en realidad. Con este operador. Básicamente. Estamos llamando un método mágico. De una clase. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En Python. Todos son objetos. O sea. Todo en Python es un objeto. Y por lo tanto. Como todos son objetos. Tienen métodos mágicos. Entonces. Cuando nosotros realizamos la operación suma. Por ejemplo. En realidad lo que estamos haciendo. Es llamar un método mágico. De ese objeto. Por lo tanto. Si se fijan. El símbolo más. O sea. El operador del símbolo más. Funciona tanto con los números. Y funciona tanto con los strings. Y funciona tanto con las listas. Porque en realidad lo que está haciendo. No es sumar. Sino es llamar un método mágico. Por lo tanto. Esa implementación. Se llama sobrecarga. En este caso. En inglés. Conoce como overload. O sea. Volviendo a esto. Si vemos con un ejemplo. Con el método add. Que es el más clásico. Si se fijan. Nosotros no podemos realizar. Esta operación. Si no podemos realizar. Esta operación. Justamente. Porque por lógica. No podemos sumar letras con números. O sea. No tiene sentido. Por lo tanto. Nos va a tirar una excepción. Y nos va a dar este error de acá. Que me dice que solamente. Se puede concatenar. Strings. Con strings. Y no un string. Con un número entero. O sea. No tiene sentido. Y además de eso. Justamente. Estamos viendo el método add. Así que. Básicamente. Cuando realizamos esta operación de aquí. Es el equivalente. A realizar esto de acá. Por lo tanto. Si vamos con un ejemplo. Si. Vamos a hacer un ejemplo cualquiera. Vamos a crear una clase. Que se llame k. Si. La clase k. Que tiene su constructor. Que va a recibir un valor. Cualquiera. Pero. Ese valor cualquiera. Cuando nosotros. Creamos otro método mágico. Que en este caso es add. De agregar. O de sumar. O de redundancia. Va a recibir un valor. Si. El valor a sumar. Y lo va a retornar. Con el valor. Que nosotros hemos cargado. En el constructor. O sea. Que nosotros creamos. Por ejemplo. X igual a hola. Si. O sea. El objeto x. Es una instancia. De la clase k. Que tiene un atributo. Llamado hola. Si. O sea. Que por lo tanto. Si hacemos. X. X. Me va a mostrar. El hola. Y cuando nosotros. Hacemos. Llamamos al método mágico. Add. Que está aquí. Nos va a dar. Ese error. Porque justamente. No podemos. Sumar. Strings. Con números. O sea. Si lo vamos. A. Al código. Para entender esto. Un poquito mejor. Vamos a hacer la clase. Por ejemplo. La clase k. Si. Vamos a definir. Un constructor. Que es un método mágico. También. Que va a recibir. Un valor cualquiera. Ser punto valor. Igual a valor. Por lo tanto. Acá ya. Hemos definido. Un atributo. Que en este caso. Es valor. Y vamos a agregarle. El método. Porque el reloj. No es agregarle. Si no. Se llama. Sobrescribir. El método. Vamos a sobreescribir. El método. Add. Por lo tanto. Acá vamos a poner. Ser valor. Y vamos a poner. Valor a sumar. Y acá vamos a hacer. Un return. Es el punto valor. Más. Valor a sumar. Entonces. Que es lo que estamos. Haciendo acá. Si se fijan. Vamos a hacer. Por ejemplo. Objeto. Igual a la clase K. Y vamos a ponerle. El valor. En este caso. Se va a llamar. Facundo. Por ejemplo. Si yo hago. Objeto. Punto. Y le digo. Valor. Lo que va a hacer. Python. Es mostrarme. Justamente. Facundo. Porque lo pasamos. Por el constructor. Y se lo asignamos. Como un atributo. Si ejecutamos esto. Dice. Facundo. Pero si yo agarro. Y digo. Print. Objeto. Punto. Y en bajo. Y en bajo. Add. Si se fijan. Si yo pongo. Y en bajo. Y en bajo. Me muestra. Todos estos métodos mágicos. De acá. Si. Me muestra. Todo esto de acá. Porque las clases. Tienen. Justamente. Todos estos métodos. Nada más. Que no se los pueden ver. No se pueden. Directamente utilizar. Porque. Por defecto. No tienen nada. O sea. Que nosotros. Tenemos que hacer. La sobrescritura. Del método. Que es justamente. Lo que estamos haciendo acá. Entonces. Del objeto. Si. Vamos a llamar al método. Mágico. Add. En este caso. Vamos a. Agregarle el valor. Que queremos sumar. Si yo pongo el 3. Van a ver que me tira un error. Y me dice que no se puede. Concatenar. Justamente. El. Un número. Con un string. O sea. No es válido. Pero si yo coloco acá. Por ejemplo. Facundo. Padilla. De esta manera. Y si ejecuto esto. Van a ver que dice. Facundo. Padilla. Pero si yo agarro y digo. Print. Objeto. Más. Padilla. Así. Tal cual. Como lo venimos haciendo arriba. Van a ver que funciona. De igual forma. Si. Justamente. ¿Por qué sucede esto? Porque este operador. Si. El signo más. Lo que va a hacer. Es llamar a este método. Mágico. Internamente. Eso es justamente lo que está pasando acá. Ahora. Si yo tengo otro método mágico. En este caso. Puede ser. Este. Que significa. Equal. Si. De igual. Igual. Voy a quitar esto. Y acá vamos a poner. Valor. A igualar. Pero yo no quiero que iguale nada. Yo quiero que retorne. Magia. Si. Entonces yo pongo. Print. Objeto. Es igual. Igual. A otra cosa. Y ejecutamos esto. Miren. Voy a quitar esto de acá. Para que se entienda mejor. Ay. No lo guardé. Ahí me pone magia. ¿Por qué me devuelve magia? Si yo le dije. Objeto. Igual. Igual. A otra cosa. O sea. Este igual. Igual. Va a llamar a este método mágico. Que se llama. Equal. Así que significa igual. Por lo tanto. Lo que estamos haciendo. Con estos operadores. Es llamar a métodos mágicos. Dentro de la clase. Por eso es justamente Python. La idea es que no lo podamos invocar directamente. Sino de que lo haga Python por nosotros. Digamos. Porque por acá también puede haber hecho lo mismo. Objeto. Punto. Igual. Y acá le pasamos el valor igualar. Que en este caso. Va a ser. Mucha magia. Pero siempre. Me va a devolver magia. Porque acá. Yo le estoy retornando magia. ¿Está? Ese es. Lo que estaríamos haciendo. Realmente acá. Ahora. Volviendo a la teoría. Por ejemplo. Tenemos la. La clase cartuchera. Si. Es una clase. La clase cartuchera. La cual. Va a tener. Un atributo de clase. Que este atributo de clase. Se va a llamar. Útiles. Y va a ser una lista vacía. Entonces. Nosotros. Cada vez que. Hagamos una cartuchera nueva. Lo que vamos a hacer. Es agregarle. Útiles. ¿Sí? Como vamos a ver acá. Entonces. Creamos el objeto C. Que es una instancia. De la clase cartuchera. Nosotros. Hacemos un print. Punto C. Útiles. Me va a mostrar una lista vacía. Justamente la que tenemos acá. Y después. Le vamos a agregar un lápiz. Por ejemplo. ¿No? Entonces. Utilizamos. La C. Punto Add. Llamamos a este método mágico de aquí. Y le agregamos el lápiz. Entonces. Lo que va a hacer es. Recibir el útil. ¿Sí? O sea. El lápiz. Por ejemplo. Este self. Hace referencia. Justamente al objeto mismo. Va a llamar a útiles. El que tenemos acá. Y. Como es una lista. Y la lista. Tiene el método append. Por lo tanto. Le vamos a agregar. El. El. Nuevo útil. Que le. Bueno. Que le hemos agregado. ¿No? O sea. Lo que estamos haciendo acá. Ahora. Cuando hacemos. Un print. De C. Punto. Útiles. Vamos a ver una lista. Que dice lápiz. Y ahora. Si yo llamo. Al operador de signo más. Va a ser exactamente. Lo mismo. Que estamos haciendo acá. Pero. En este caso. Le agregamos el borrador. O sea. A la cartuchera. Le agregamos un borrador. Y si hacemos. Un print. De C. Útiles. Vamos a ver. Que dice lápiz. Borrador. Por lo tanto. Volviendo acá al código. Vamos a hacer la clase cartuchera. La clase cartuchera. En este caso. No vamos a hacer un constructor. Directamente. Vamos a. Aquí. A poner un. Un atributo de clase. Que se llama útiles. Y en este caso. Vamos a sobre escribir. El método add. En este caso. Y vamos a recibir. El nuevo útil. Entonces. Vamos a hacer un return. En este caso. Vamos a hacer. CELF. Punto. Vamos a llamar a útiles. Y vamos a. Poner a pen. De agregar al final. Y en este caso. Tenemos que pasarle un objeto. Porque en realidad. Puede ser cualquier cosa. Y nosotros. Sabemos que en python. Todo es un objeto. Por lo tanto. Le vamos a pasar un tipo de objeto. Tal. El que fuese. Pero nosotros sabemos que. Es un string. Por lo tanto. Lo queramos ahí. Ahora. Si yo. Venga. Digo. Cartuchera 1. Igual a cartuchera. De esta forma. Yo digo. Cartuchera 1. Más. Por ejemplo. Lápiz. Y hago print. Cartuchera 1. Punto. Útiles. Vamos a ver. Que dice lápiz. O sea. Cargo una lista. ¿Sí? Que estaba vacía al comienzo. Y ahora le cargó el lápiz. Y yo puedo ir cartuchera 1. Cargarle. Casi el borrador. Cartuchera 1. Más. Por ejemplo. Hacer un corrector. Cartuchera 1. Más. Boligoma. Entonces. Lo que hace este signo más. El operador más. Va a llamar a este método de aquí. Y le va a cargar justamente. Lo que le estamos pasando por acá. Acá. Entonces. Si ejecutamos esto. Vamos a ver que dice lápiz. Borrador. Corrector. Y boligoma. O sea. Que por lo tanto. Está funcionando este método mágico. Esto. Lo que está haciendo acá Python. Es llamar internamente. Al método add. ¿Sí? Al método mágico. Y se lo va a agregar. Bueno. Al atributo este. Que es útiles. Por lo tanto. Ya hicimos esa magia. Ahora. ¿Cómo hacemos para. Contener objetos. Dentro de otros objetos. ¿Sí? Nosotros sabemos que las clases. Son un nuevo tipo de dato. Y por lo tanto. Como es un nuevo tipo de dato. Es natural trabajar. Como si fuera un objeto más. Como si fuera un string. Como si fuera algo. Que nosotros queramos. Siempre tengan en cuenta. Que las clases. Son un nuevo tipo de dato. Para Python. O sea. Explicando esto un poquito más. En detalle. Voy a abrir la terminal. Voy a poner Python 3. Yo creo la clase. Por ejemplo. La clase. Entonces. Perrito. ¿Sí? Que no va a ser nada. Así que nosotros ponemos type. Bueno. Voy a poner acá. Perrito 1. Igual a perrito. Si yo coloco type. Y pongo perrito 1. Van a ver que dice class main. Y dice perrito. O sea. Que por lo tanto. Él lo está entendiendo. Como si fuera. Un tipo de dato. O sea. Que también. Si yo pongo type. Por ejemplo. Voy a poner texto. Igual a. No sé. Texto. Y yo pongo type texto. Python también entiende. Que esto es una clase. Es una clase. Y justamente es la clase. El tipo string. Por lo tanto. El tipo de dato. Más allá de que sea. Un string. Es una clase. ¿Sí? O sea. Que en Python. Por eso en Python. Todos son objetos. Porque justamente. Son instancias de clases. ¿Sí? Eso es más o menos. Para que se entienda de esto. Así que volviendo acá. Lo que vamos a ver. Lo que vamos a hacer. Es crear un catálogo. Un catálogo de películas. Para analizar. Cómo se diseña. Y se implementa. Ese anidamiento. De objetos. O sea. Cómo podemos contener. Un objeto. Que contenga. Otros objetos. Internamente. Por lo tanto. Para ir entendiendo. Un poco. Este. Cómo va a funcionar. Este algoritmo. Nosotros vamos a crear. Una clase película. ¿Sí? Que puede ser. Cualquier tipo de película. Por eso justamente. Las buenas prácticas. Dicen de que las clases. Tienen que ser en minúsculas. O sea. El no. Perdón. Tienen que ser en singular. Porque no puedo poner. Clas películas. ¿Sí? No puedo ponerlo en plural. Sí o sí. Tiene que ser en singular. Y la clase película. Es una clase concreta. Porque justamente. La podemos utilizar. Como tal. Cuando es una clase abstracta. Que es lo que vamos a ver. Más adelante. No se la pueden instanciar. Como tal. O sea. No tiene sentido. Porque justamente. Se la utiliza. Para ser herencia. Lo que se llama. Pero me estoy adelantando. Pero sigamos con esto. Por lo tanto. Nosotros vamos a crear. Una clase película. ¿Sí? Que es una clase concreta. La cual en su constructor. Va a recibir. Tres parámetros. Que va a ser. El título. La duración. Y el lanzamiento. De la película. Que se lo vamos a cargar. Como atributos. Y después. Vamos a dar un mensajito. De que se creó la película. Y vamos a sobre escribir. El método. STR. ¿Sí? Que vamos a devolver. El título de la película. Un espacio. Y la fecha de lanzamiento. Por lo tanto. Acá vamos a hacer. Una película. O sea. Vamos a crear. Una película. Y después. Cuando hagamos. Un print. Un print. De película 1. O de P1. Va a devolver esto de acá. Eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea. Que si yo vuelvo aquí al código. Voy a poner. Por ejemplo. Película. Esta película. Vamos a ver. Para ser un constructor. Entonces. Cada vez que se crea una película. Necesita. El nombre. Bueno. El título. En realidad. El nombre. Habíamos dicho. La duración de la película. Y el lanzamiento. O sea. Cuando se lanzó. Es el título. Igual a título. Es el punto duración. Igual a duración. Es el punto lanzamiento. Igual a lanzamiento. Ahora. Vamos a sobre escribir. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner. P1. Igual a película. En este caso. Se le vamos a pasar el título. Que en este caso. El padrino. Seguidamente. Bueno. La. La duración. Son 175. Es una hora. Con 75 minutos. Supongo que. O 175 minutos. El lanzamiento. 1972. Por lo tanto. Si yo hago print. P1. ¿Sí? Hago esto acá. Si se fijan. Dice main. Película. Object. Tanto. Bueno. Acá este código. Que está acá. Es la referencia del objeto. En la memoria de la computadora. ¿Sí? Más o menos viene por ahí. Pero. Así no se entiende. O sea. No entendemos. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos que es un objeto. Porque me lo dice. Pero yo no sé. A qué referencia de objeto. Me estás hablando. Digamos. Porque yo puedo tener. Un montón de películas. Voy a poner P2. Película así. No sé. Voy a poner Garfield. No sé cuánto dura. Voy a poner 150. Y no sé cuándo salió. Así que voy a poner 2000. ¿Sí? Y voy a hacer un P3 acá. Y va a ser. Por ejemplo. No sé. Mulan. La dejamos así como está. Y la fecha. Por ejemplo. 2005. ¿Sí? Y si yo hago esto así. P2 y P3. Y si ejecutamos esto. Vamos a ver que me muestra esto de esta manera. O sea. No entiendo qué es esto. ¿Sí? Si se fijan nada más. Hasta el código es muy parecido. Por lo tanto. La forma de hacer un print de un objeto que nosotros hemos creado. Es sobre escribir justamente el método de CTR. ¿Sí? Que justamente el print va a llamar a este método de acá. Entonces. Vamos a poner self. Y aquí vamos a poner return. Y vamos a decirle. Así. Formateado con la F. Si ustedes quieren. O directamente es el título. Vamos a poner un espacio. Y vamos a poner la fecha de lanzamiento. ¿Sí? Si ejecutamos esto ahora van a ver que. Claro. Porque el lanzamiento es un número. Es un número entero. ¿Sí? Y por lo tanto acá tenemos que poner str. Tenemos que cambiarle el valor. O sea. No tiene que ser un integer. Ahora tiene que ser un string. Así que ahora voy a ejecutar esta vuelta. Y si se fijan. Ahora ya cuando hago un print del objeto. Van a ver que dice. El padrino en 1972. Garfield 2000. Y Mulan 2005. Por lo tanto. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Volviendo a la teoría. Nosotros vamos a crear una clase. Que se llama catálogo. Y que va a tener un atributo de clase. Justamente el de acá. Que ahí vamos a agregar. Ahí es donde vamos a anidar. O vamos a contener. Las películas que hemos creado anteriormente. O sea que en el constructor. En este ejemplo. No haría falta. O sea. No hace falta directamente. Que le carguemos películas directamente. Se puede hacer. Es opcional. Pero. Para que se entienda el ejemplo. Lo vamos a arrancar de cero. Para que tenga más sentido. Entonces. Volviendo al código. Sí. Yo tengo la clase de película. Pero ahora voy a crear otra clase. Que se llame catálogo de película. Bueno. Catálogo. En realidad no hace falta. Acá vamos a poner películas. Igual. A una lista. Es un atributo de clase. En este constructor. Lo que vamos a hacer. Es. Si queremos o no. Crear un catálogo. Porque puede existir un catálogo. De películas vacío. Por lo tanto. Acá lo que vamos a hacer. Es poner películas. Que va a ser una lista vacía. En el caso. Sí. De que existan. Ya películas. O sea. O sea. Is películas. Lo que estamos haciendo. Es preguntarle. Che. Me estás pasando películas. O sea. Ya me estás pasando la lista con películas. Por lo tanto. Self películas. Igual. A. Películas. O sea. Lo que vamos a hacer es. Modificar este. Que viene vacío. Por defecto. Le estaremos diciendo a Python. O sea. Se lo leería de esta manera. ¿Sí? Creamos el constructor. Y nosotros ya tenemos definido esto. En el caso. De que esto esté vacío. Este argumento. Por eso. Is películas. Si no está vacío. Por lo tanto. Se lo vamos a cambiar esto. O sea. Ya no va a ser vacío. Ya va a tener películas. Por defecto. En el caso de que. No le pasemos. O le pasamos una lista vacía. ¿Sí? Simplemente. No vamos a ejecutar esto de acá. Porque ya está. En atributo. Definido acá. Como una lista vacía. Para que se entienda un poquito mejor esto. Vamos a poner catálogo 1. Y vamos a poner catálogo. De esta manera. Si nosotros. Lo dejamos así. Voy a crear un método. Que se llame. De ver películas. Y vamos a retornar. Self película. Y voy a poner catálogo 1. Ver películas. Voy a hacer un clear. Y ejecutamos esto. Dice. Bueno. Acá me faltó el print. Así que voy a poner el print acá. Si se fijan. Acá dice. Es una lista vacía. ¿Sí? Como es una lista vacía. Lo que pasa internamente. Es que básicamente. ¿Sí? Nosotros no le hemos pasado ninguna película. O sea. Ya viene por defecto en el argumento. Pero si yo le paso acá también. Es válido también que ponga que está vacío. Pero si yo acá le pongo por ejemplo. Hace Mulan. Le doy un clear acá. Y ya me cargó Mulan. ¿Sí? Pues ya le hemos predefinido. Por adelantado. Un catálogo de películas. O sea. Que por lo tanto acá. Vamos a poner P1. Que es el objeto. P2. Y P3. Y si ejecutamos esto. Vamos a ver. Que acá me hice main. ¿Sí? Y me cargó toda esta manera. ¿Sí? Y me cargó el objeto. O sea. ¿Por qué no funcionó. El método. Que justamente nosotros tenemos acá. ¿Sí? ¿Por qué no funciona esto? Bueno. Esto no funciona. Por el hecho de que. Hay que modificar la representación del objeto. ¿Cómo se representa? Por lo tanto. Acá vamos a poner. Def. RPR. Y acá vamos a poner. Return. Cell. Punto título. Por ejemplo. Hacemos un clear. Y ahora si ejecutamos esto. Vamos a ver. Que ahora me hice. El padrino. Garfield. Y Mulán. ¿Sí? Porque nosotros lo que hicimos es. Modificar la representación. Este es el string. Es cuando nosotros llamamos. Por ejemplo. Print. Y ponemos str. Y lo colocamos así. Ese str. Lo que va a hacer es llamar al str. Pero. Cuando nosotros tenemos que representar al objeto. Lo que va a hacer. El print. Además. Cuando ve que es una estructura de datos. Como no entiende. Como viene. Formateado el objeto. O sea. No sabe como representarlo. Lo representa como viene. ¿Sí? Que es lo que vimos anteriormente. Por lo tanto. Esto va a ser un poco más chico. Para que sea mejor. Tenemos que reemplazar el RPR. Por lo tanto. Acá. Podemos. Escribir lo mismo. Sin ningún problema. O en el caso. Podemos agarrar y llamar de vuelta. Hacia el str. Sin ningún problema. Discutamos esto. Vamos a ver que funciona. De igual forma. Sí. O sea. Hemos llamado internamente ese str. Para no repetir código. ¿Sí? Para no volver a escribir esto de vuelta. Por lo tanto. Eh. Tenemos el método de ver películas. Ahora. Nosotros queremos agregar otra película. Entonces def. Agregar película. Vamos a poner self. Y vamos a pedirle otra película más. Entonces vamos a poner película. Y acá lo que vamos a hacer es. Poner self. Punto. Películas. Append. Y le vamos a decir la película. ¿Sí? Entonces de esta manera. Le vamos a ir agregando películas a esto. Entonces por ejemplo. Ahí tenemos el catálogo de películas. Y ejecutamos. Eh. Bueno. Voy a quitar estos print. Para que se pueda ver mejor. Y dice. El padrino. 1972. Garfield 2000. Y Mulan 2005. Ahora. Yo quiero agregarle otra película más. Porque se me olvidó acá. O sea. Agregué tres películas. Pero después vino una película nueva. Entonces yo. En ese caso. Voy a crear otra película. Película 4. Película. En este caso puede ser. No sé. Eh. Bugs Bunny. Le vamos a decir. La duración. 200. Por ejemplo. Y. Seguidamente. El lanzamiento. Que puede haber sido. No sé. En el 2010. Entonces acá. Voy a poner. Catálogo 1. Punto. Agregar película. Y le voy a pasar. P4. Que es justamente la película. Que acabamos de agregar. Y acá. Si mostramos el catálogo de vuelta. De un clear. Van a ver que. Primero. Hicimos este print. Que está acá. Que es el padrino. 1972. Después. Bueno. Garfield 2000. Milimulando 2005. Llamamos al método. Agregar película. O sea. Le agregamos la película. Que tenemos acá. Y después dice. Catálogo 1. Ver películas. Y ya se agregó. Vox Bunny. ¿Sí? Eso sería. El método este de acá. Que es un método de instancia. Y bueno. Ahora vamos a pasar. Bueno. Para dar un poquito más. De un ejemplito un poco más. Por ejemplo. Queremos. Eliminar una película. ¿Sí? ¿Cómo podríamos. Eliminar la película? En este caso. Podemos agarrar. Crear otro método. Famedev. Eliminar película. Y le vamos a pedir. El nombre de la película. No el objeto. ¿Sí? Sino la película. Le vamos a pedir el nombre de la película. Entonces vamos a recorrer. Las películas. For película. In self.películas. Y acá decimos. Si. El self. Pun. Si. Vamos a poner. Película. Punto. Título. ¿Sí? Es título. Es igual. A la película. Bueno. En realidad está mal. Porque acá dice película. Si no. Acá vamos a poner. Vamos a poner. El nombre de la película. Nombre. Ahí está. Y vamos a poner. Si el título. Bueno. Mejor. Porque tenga más sentido el título. Vamos a poner acá. Ahí está. Vamos a poner el título. Entonces. Vamos a recorrer la lista de películas. ¿Sí? Y vamos a preguntarles si la película del título coincide con el título que nos pasaron por acá. Y coincide. Por lo tanto. Lo que vamos a hacer es. Eliminarlo. Por lo tanto. Vamos a hacer. De. 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 Vamos a obtener. El objeto. Lo que vamos a poner con del. Película. A ver. Del. Película. Y calculo que no va a funcionar. Me la juro que no funciona. Me voy a poner print. Y voy a decir. Película. Eliminada. En el caso que no lo encuentre. ¿Sí? En el caso que no lo encuentre. Vamos. Primero por parte. Vamos a poner catálogo 1. Punto. Eliminar. Película. En este caso. Y vamos a apreciar el título. En este caso. El padrino. Así que elimine el padrino. Bueno. BoxBone. En realidad. BoxBone. Así que. Ejecutamos esto. Voy a poner esto acá. Para ver si realmente lo eliminó. Si se fijan. Dice. Película eliminada. ¿Sí? Pero no la eliminó como tal. Entonces. Para poder eliminarla como tal. Lo que tendríamos que hacer. Es primero. Obtener el. El índice. ¿Sí? El. Obtener. De dónde. De cuál es la posición. De BoxBone. Dentro de la lista. Por lo tanto. Va a decir. Posición. Igual. A cel. Cel. Vamos a poner. Película. Punto. Index. Y aquí. Le vamos a pasar. La película como tal. Entonces ahí ya nos trae. Justamente la película. Y decimos. Self. Punto. Haga. Self. Punto. Película. Punto. Pop. Para eliminar. Y en este caso eliminamos. La película. Que en este caso es. Posición. O directamente. También podemos eliminar. La película. El objeto. ¿Qué es como? Uy. Si se fijan ahora. Eliminó. La película. Directamente. Si me hice película eliminada. Y se eliminó. Sin ningún problema. Y la hemos sacado. De la lista de películas. Este punto. Pop. Lo que hace es. Según la posición. Del objeto. Lo va a quitar. O sea. Pop. Viene como de eliminar. O menos. Sería la idea de. De lo que se puede hacer también. Con los métodos. Si se fijan. Es. ¿Qué puede hacer el catálogo? El catálogo. Te puede mostrar las películas. Te puede agregar una película nueva. O puede eliminar una película. Que ya. Ya no está en cartelera. La sacaron. Por lo tanto. Lo elimina. Ahora. Volviendo a esto. Vamos a ver lo que es el encapsulamiento. ¿Sí? El encapsulamiento. Es un concepto. Relacionado. Bueno. Justamente con la pronunciación orientada de event. A objetos. Y que hace referencia. A ocultar. ¿Sí? Nosotros. Nosotros. Queremos ocultar cosas que no se puedan acceder fácilmente. Esto en los lenguajes de programación se utiliza muchísimo. En Python. Solamente existen los. Los métodos. Perdón. Existen los. En el encapsulamiento solamente de ocultar. O sea. Que sean privados. Porque también existen los atributos o métodos privados. Los atributos y métodos protegidos. Y los métodos y atributos públicos. En Python se utilizan solamente dos. El atributo o método público. Y el método o atributo privado. Que es el que vamos a ver ahora. Y básicamente encapsular. ¿Sí? Consiste en que. Bueno. Hacer que los atributos o los métodos internos de una clase. No se puedan acceder ni modificar desde afuera. Sino que solamente se pueden llamar. Se pueden utilizar. Solamente del objeto propio. A través de métodos. ¿Sí? Esto por defecto en Python no los oculta. No oculta ni los métodos ni los atributos. Entonces para poder hacer ese encapsulamiento. De privar el uso. Hay que utilizar dos barras bajas. O sea. Dos guiones bajos. Dos guiones bajos. Al comienzo del método del atributo. Para indicar que son especiales. O sea. Por ejemplo. Acá estamos viendo una clase. Tiene un atributo común. Pero después tiene un atributo privado. ¿Sí? Entonces nosotros realizamos la instancia. Y cuando llamamos al atributo común. Funciona sin ningún problema. Dice soy un atributo común. Lo muestra. Pero cuando nosotros llamamos al atributo privado. Nos va a dar un error. Y Python va a decir. Que no existe. ¿Sí? En realidad sí existe. Pero no lo podemos acceder directamente a él. Entonces la única forma de acceder a él. Es utilizando métodos. ¿Sí? Como vamos a ver ahora. Volviendo acá. Voy a quitar todo esto. Por ejemplo. Vamos a crear una clase genérica. Que en este caso. La clase genérica va a tener un atributo público. De cierta forma. Si soy un atributo público. Y acá voy a poner un atributo privado. Pero tengo que poner dos guiones bajos. Atributo privado. Y soy un atributo privado. Ahora. Si yo digo. Bueno. Voy a crear una instancia. En este caso. G igual a genérica. Y yo digo. Print. G. Punto atributo público. Y ejecutamos esto. Vamos a ver que funciona. Si no hay un problema. Y dice. Soy un atributo público. Pero si yo digo. G. Pongo guión bajo en bajo. Atributo privado. Y ejecuto esto de vuelta. Van a ver que me dice. Que no existe. Que la clase genérica. O el objeto genérica. No tiene el atributo privado. Si. Pero nosotros. Está definido acá. Pero no podemos acceder a él. Entonces. La única forma de acceder a él. Es justamente. Crear un método. En este caso. Acceder. Vamos a poner. Se acceder. Vamos a poner self. Y acá vamos a hacer un return. Self. Punto. Y en bajo. En bajo. Atributo privado. Entonces. Ahora. Para acceder a él. Entonces. Acá. Tenemos que poner. Acceder. Llamar a este método. Que es justamente. Él puede acceder. Al atributo privado. Si ejecutamos esto. Van a ver que ahora dice. Soy un atributo público. Y soy un atributo privado. Por lo tanto. Es la única forma. La cual podemos acceder. A. Esos. Atributos privados. Y ahora. Volviendo acá. Bueno. Para dar un ejemplo. ¿Qué sentido tiene de encapsular? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene de encapsular? Bueno. Por ahí. A alguien no le encuentra el sentido. Y más que nada. En Python. Porque la idea de Python. Es que sea tan flexible. Que bueno. Se lo puedo utilizar en cualquier parte. Imagínense que ustedes tienen un cajero automático. ¿Sí? Y ustedes tienen el saldo. O sea. Del usuario. El usuario tiene un sueldo. O bueno. Un saldo. En realidad. Por ejemplo. Es 5.000. Y por ejemplo. Nosotros. Queremos decir. Retirar dinero. Por lo tanto. La única forma que tiene. Vamos a poner el delf. Y vamos a poner. Por ejemplo. Dinero a retirar. Entonces. Nosotros podemos chequear. Si el dinero a retirar. Es mayor o es menor. Digamos. Por ejemplo. Si el. Del dinero a retirar. Es mayor. Que el saldo que tiene el usuario. Por lo tanto. Acá podemos decirle. Print. No puedes retirar. Porque excede. O porque sobrepasa. Al sueldo. Que tienes. Por ejemplo. Y en el caso de que no. Bueno. Vamos a hacer un saldo. Si saldo. Ser menor o igual. Al dinero a retirar. Vamos a poner. Dinero. Retirado. Correctamente. Si se fijan. Ahí tiene sentido. Hacer esto. Porque. Pues. Imaginan. Que yo creo. Por ejemplo. Cajero 1. Pero yo puedo decir. Cajero 1. Tiene tanta plata. O sea. Cajero. Así de esta manera. Y yo digo. Bueno. Mostrame el saldo que tiene. O sea. Cajero 1. Vamos a poner el saldo. Y la idea es que no puedas acceder a él. Porque si vos accedes a él. Puedes ver. Información sensible. Digamos. Si lo queremos ver de esa manera. Por lo tanto. Si ahora yo digo. Bueno. Cajero 1. Punto. Retirar dinero. Yo por ejemplo. Quiero retinar. Retirar. Mil pesos. Van a ver. Que hice dinero retirado correctamente. Pero imagínense. Si yo quiero retirar. Un millón de pesos. Y me va a decir. No puedes retirar. Porque sobrepasa el saldo que tienes. Pero en ningún momento. Me está indicando. Cuánto es el saldo. O sea. Cuánto es lo que yo puedo sacar. De ese cajero. Digamos. Entonces. Ahí como que tiene sentido. En este caso. De utilizar. Atributos. Encapsulados. Así que. Volviendo a la teoría. Vamos a ver. Como encapsulamos métodos. ¿Sí? Para encapsular métodos. Simplemente. Es la misma. La misma. La misma forma. Agregarles dos guiones bajos. ¿Sí? Acá. Agregarles dos guiones bajos. Y por lo tanto. Ya queda un método privado. Por lo tanto. No hay ningún problema. Digamos. Esto ya sabemos. Que si le ejecutamos esto. No va a funcionar. Solamente va a funcionar internamente. Y. Teniendo en cuenta esto. Bueno. Los atributos privados. Que lo acabamos de ver. Por lo tanto. Bueno. No hay. Esto ya lo vimos. Y métodos privados. Y métodos públicos. Es justamente lo que les explicaba. Es lo que ya vimos anteriormente también. Así que. Esto lo vamos a obviar. Por ejemplo. Acá hay una clase llamada canción. ¿Sí? Donde nosotros tenemos el constructor. Que recibe tres. Argumentos. Tres parámetros. Que va a ser el nombre. El género. Y la duración. ¿Sí? Y estos están encapsulados. O sea. Tienen un guión bajo. Entonces. La única forma de yo obtener el nombre. Tengo que crear. Un método que se llama. Retorno a nombre. Y me va a devolver el nombre. ¿Sí? Yo creo la instancia. El objeto canción uno. Es igual a canción. En este caso. Una canción de los redondos. Sí. Y el nombre de la canción. El género que es rock. Y la duración. Que debe ser. 180. Bueno. No sé. Si es 180. Es mucho para mí. Entonces. Si hacemos canción uno punto nombre. No vamos a poder acceder al nombre de la canción. Pero. Si ponemos. Un método. Que retorne el nombre. Ahí sí. Vamos a ver que. Debole jiji. Esa sería toda la magia. Que ya venimos viendo. Ahora vamos a entrar a un concepto más importante. Que se utiliza muchísimo en programación. Que es la herencia. ¿Sí? La herencia. Es lo que nos permite. Crear clases abstractas. Que se basan en clases existentes. Y esto permite que la clase herede los atributos y métodos de una clase principal. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una clase abstracta. Se supone que esa clase abstracta. Es una clase padre. O una super clase. Y esa clase. Bueno. Sirve para ser herencia. Justamente. Por lo tanto. Las clases concretas. Van a ser subclases. De una super clase. Ya vamos a ver esto en código. Porque. Explicarlo así sencillamente. Es mucho tecnicismo. También algo muy importante. Que existe una relación jerárquica. Entre las clases. Similar a las relaciones o a las organizaciones que conocemos en la vida real. ¿Sí? O sea. La idea de la herencia. Es reutilizar código. De evitar de escribir un montón de código que se repite muchísimas veces. Y el concepto de herencia no es esto que tenemos acá. ¿No? Ojo ahí. Sino que. Por ejemplo. Nosotros tenemos una clase abstracta. ¿Sí? Estamos hablando por ejemplo de un animal. Nosotros sabemos de. Que si hablamos de un animal. ¿Sí? Existen un montón de tipos de animales. O sea. Existen los anfibios, los reptiles, los mamíferos, las aves. O bueno. Existen un montón. Perdón. Por ejemplo. Si nos vamos a procesador. Si lo quieren ver de otro ejemplo más. Nosotros tenemos un procesador. ¿Sí? Pero nosotros tenemos distintas marcas de procesadores. AMD e Intel. Por ejemplo. Y qué es lo diferencia entre esos dos. O qué tienen en común esos dos. Cosas así. Pero con ejemplos sentido mucho mejor. O por ejemplo. La clase vehículo. ¿Sí? Nosotros tenemos muchísimos tipos de vehículos. Tenemos motos, autos, camionetas, aviones, barcos. O sea. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que se puede doblar. O sea. Pueden arrancar, acelerar, frenar. O sea. Por lo tanto. No vamos a escribir 20 clases. Y a esas 20 clases. Le vamos a cargar 20 métodos. A cada uno. O sea. No vamos a volver locos. Por lo tanto. Utilizamos la herencia justamente que nos facilite ese trabajo. Por ejemplo. Si vamos al ejemplo de la clase persona. ¿Sí? Esta clase persona nosotros sabemos que es algo genérico. ¿Sí? ¿Qué tienen en común todas las personas? El nombre, la edad. Y en este caso intereses. ¿Sí? Y por lo tanto. Nosotros creamos el objeto persona 1. Y el objeto persona 2. Que bueno. En este caso. El nombre Lucía Aguirre da 21. Y los intereses. Y en el otro caso es Mauricio Paz. De 27 años. Y tiene otros intereses. Pero. Nosotros podemos tener. Una clase persona. Pero después tenemos que tener otras clases más. Por ejemplo. La clase maestro. Y la clase alumno. ¿Qué tienen en común los maestros y los alumnos? Que los dos tienen un nombre. También tienen una edad. También tienen intereses. Pero algo que tengan en particular. Que los diferencia entre ellos dos. Es que por ejemplo. El maestro imparte clases. Y el alumno. Tiene clases a tomar. Por lo tanto. Ya tiene dos cosas que lo distinguen. Por lo tanto. Ya no hay nada en común ahí. O sea. Si nos vamos al código. Para entender esto mucho mejor. Fíjense. Nosotros tenemos por ejemplo. La clase maestro. ¿Sí? Y acá tendríamos que crear un constructor. ¿Sí? Definit. Acá por ejemplo. El nombre. No sé. El apellido. La edad. Y las clases que él va a dar. Digamos. Clases que él da. Entonces el nombre. Igual a nombre. Ser apellido. Igual a apellido. Y empezar el punto edad. Igual a edad. Y ser punto clases. Igual a clases. Fíjense. Yo tengo que crear la clase. Alumno. Y tengo que volver a escribir todo esto. Si se fijan. Repetí código. Acá estoy repitiendo código. Y no es la idea. ¿Sí? No es la idea repetir código. Entonces. Estos dos. Estos dos tipos de clases. Son clases concretas. ¿Sí? Porque yo las puedo utilizar. Pero. Yo quiero. Evitar repetir código. Porque no tiene sentido. Que yo me ponga a escribir. Imagínense. Ahora yo tengo la clase. No sé. Por ejemplo. Director. Y este director también. Y fíjense. Class. Por ejemplo. Ordenanza. Que limpie la escuela. Y también. Digamos. O sea. Si se fijan. Repetí cuatro veces lo mismo. Entonces. Yo para evitar. Repetir eso. Voy a utilizar el concepto de la herencia. Entonces. ¿Qué tienen en común. Todos estos de acá. Que. Tienen en común. El nombre. La apellido. Y la edad. ¿Sí? Entonces. Por lo tanto. Yo voy a crear la clase. Persona. Que justamente va a ser. La clase abstracta. Voy a pegar esto acá. Y voy a agarrar. Voy a quitar esto de acá. Lo voy a sacar. Y entre paréntesis. Acá adentro. Yo voy a poner. Persona. Lo que yo estoy haciendo acá. Es justamente. Heredar. Y él. Lo que vamos a hacer es. Que. Tanto el maestro. Como el alumno. Hereden. De. Persona. Ahora. Si se fijan. Ya nos repetí código. Y si yo quiero agregar el director. El director también es una persona. Entonces yo heredo de persona. Y si yo quiero de ordenanza. Ordenanza. Y voy a poner persona. Y voy a poner pasta. Y la ordenanza. Por lo tanto. Fíjense. Escribí una sola vez. El constructor. Y el constructor. Va a funcionar. Para las demás clases. Que yo tenga. O sea. Que por lo tanto. Acá. Yo voy a poner. Por ejemplo. Maestro 1. Y voy a decir. Maestro. Y cuando yo coloque acá. Fíjense. Me aparece. Que le pase el nombre. El apellido. La edad. Y las clases. O sea. Que por lo tanto. La herencia. Está funcionando. ¿Sí? Y yo voy a poner. Por ejemplo. El nombre. Va a ser Pepe. Va a ser Pepe García. Y la edad. Va a tener 40 años. Y las clases. Que va a dar. Por ejemplo. Matemática. Y lengua. ¿Está? Y yo ahora voy a crear un alumno. Va a llamar alumno. Y este también va a aparecer. El nombre. El apellido. De edad y clases. Por lo tanto. Acá se va a llamar. Juancito. Juancito Pérez. La edad. Va a tener. A 16 años. Y las clases. Que él participa. Porque depende del contexto. Por ejemplo. Él participa. En las clases. De filosofía. Y. Y lengua. Por ejemplo. Entonces. Funciona para los dos. Y ahora. Imagínense. ¿Sí? Que yo. Acá yo estoy haciendo la herencia. O sea. Que yo leo. Print maestro 1. Punto nombre. Y yo pongo. Print. Alumno 1. Punto nombre. Se fijan. Me pone. Pepe y Juancito. O sea. Que está funcionando la herencia. Sin ningún problema. O sea. Me evita de repetir código. Ahora. Si yo quiero agregar otro método. Que en este caso. Se puede llamar. Si me lo. Coloca bien. Ahí está. Voy a poner. Por ejemplo. Def. Mostrar nombre. Y voy a decir. Y voy a poner. Self. Punto nombre. Ahora. Si hacemos esto. Si. Los dos. Tanto maestro. Como alumno. Van a tener el mismo método. Porque justamente. Está haciendo la herencia. Maestro 1. Voy a poner. Mostrar nombre. Acá también. En el alumno 1. Mostrar nombre. Contamos este. Y van a ver que dice. Pepe y Juancito. O sea. Funciona sin ningún problema. Ese concepto. Que estamos aplicando acá. Es justamente la herencia. Evitamos de repetir código. Porque si no. Yo tendría que haber puesto esto acá. Y otra vez. Esto acá. Ahí ya repetí dos veces lo mismo. Y hacen exactamente lo mismo. Por lo tanto. Para no repetir. Crea una clase. Abstracta. Y justamente. Si yo tengo un montón de clases concretas. Heredan de esta clase. Y me evito de repetir. Es decir. Escribo una sola vez. Y se aplican para 50 clases que yo tenga. Por ejemplo. Y si se pregunta que es el PAS. El PAS es como pasar de largo. No hagas nada. PAS es. No hace nada directamente. Entonces. Teniendo en cuenta. Ahora el ejemplo de acá. Que ya entendimos un poquito más. Cual es la herencia. Y se fijan. Por lo tanto. La clase persona. Tiene nombre de edad de intereses. Y el alumno. También tiene. Nombre de edad de intereses. Y la clase maestro. También tiene nombre de edad de intereses. Por lo tanto. Escribimos una sola vez. Esto de acá. Y cuando hagamos la herencia. Va a aplicar. Tanto para el maestro. Como al alumno. O sea. Si recibimos este ejemplo. Voy a volver acá. En este caso. Ya no le voy a poner nombre y apellido. Sino que voy a poner intereses. Esto lo voy a sacar. Y voy a poner. Excel. Punto. Intereses. Ahí está. Intereses. Y ahora. Por ejemplo. El profe maestro 1. Tiene intereses. Matemática. Lengua. Y el alumno 1. Tiene intereses. Filosofía y lengua. Ahora. Pero yo digo. Bueno. El maestro. También hace más cosas. Digamos. Por lo tanto. Yo puedo crearle métodos. Dentro de la clase maestro. Por ejemplo. Acá yo puedo poner. Class. Perdón. Def. Clases impartidas. En este caso. Y bueno. Yo voy a decir. Return. Las clases impartidas. Por el profesor. Y vamos a poner así. Excel. Punto. Nombre. En este caso. Son. Y por ejemplo. Vamos a poner. Excel. No intereses. Por dar el ejemplo. Entonces. Si yo digo. Maestro 1. Y digo. Clases impartidas. Esto funciona. Sin ningún problema. Y si yo digo. Print. Alumno 1. Punto. Clases impartidas. No existe. No existe. Porque justamente. No es. Un método. De la clase maestro. Y nada. Eso es. Perdón. En alumno 1. No existe el método. Clases impartidas. Solamente existe en clase. Maestro. O sea. Que maestro. Puede llamar este método. Pero alumno. No puede. Por lo tanto. Ahí. Respetamos. Que la clase maestro. Que es una clase concreta. Hereda de personas. Pero. Él tiene. O hace más cosas. Digamos. Por lo tanto. Le vamos a ir agregando métodos. Sin ningún problema. Si lo agarramos acá. Y ejecutamos esto. Funciona. Sin ningún problema. Bueno. Acá me dice. Que hay un error. Claro. Edad. Es porque acá. Yo le quité edad. Ahí está. Voy a poner el clear. Ahí va. Y ahí dice. Las clases impartidas por el profesor Pepe. Son. Matemática y lengua. Yo tengo otro maestro. En este caso. Para llamarse. No sé. Joaquín. Joaquín. No sé. A ver. Sibia. No sé quién será. Y coloca. O hace. Imparte estas materias. Por ejemplo. No sé. Educación física. Y si yo digo. Print. Maestro 2. Punto. Clases impartidas. Voy a hacer un clear. Y ahí dice. Clases impartidas por el profesor Pepe. Matemática y tanto. Y el profesor Joaquín. Son educación física. Por lo tanto. Y ahí ya tenemos. Lo mismo. Lo mismo. Tanto para los dos maestros. Que hemos creado. Ahora. Si se fijan ahí. Pueden ver. Que. En este caso. Bueno. El objeto. Tenemos dos distintos maestros. Cambian sus atributos. Pero mantienen. Los mismos métodos. Sin ningún problema. Y ahora. El tema este. De. Explicándolo así. Si se fijan. Acá. Justamente. Clase maestro. Hereda de persona. Y la subclase. Que viene de ser también alumno. Hereda de persona. Y hace tal cosa. Digamos. Que nosotros queramos. Sin ningún problema. Y ahí es. El ejemplo en sí. De esta parte. Por lo tanto. Acá terminaría. La clase de teoría. Faltan más cositas. Como por ejemplo. El método super. O poder. Sobreescribir. El método init. Pero eso. Ya lo vamos a ver. En otra clase de teoría. Muchísimas. Muchísimas. Pero